¡Turno número 16! Acabamos el turno anterior Y Battery Grupo Blancar Cueva un punto Presentan este turno Torino abierto Con todo Eduardo Celigiani Compa Futuri tiene el colegio Salirato Rojo, 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 rojo Dinamita cubo El campeón del salve El que interese Francisco Ponte Dinamita gunza Se la aportó Y para el fin Valdemo Campa Y hoy se la aportó Y acordeño verde Daquilo caballo Lealtad, lealtad, lealtad Del grupo Barrín Y al que Los aguinales Con las talenteras Se la aportó Y para el fin Valdemo Rojo Dinamita gun De Francisco Ponte El campeón del salve Que interese Se puede estar Dinamita gun De Francisco Ponte El campeón del salve Que interese Lo pierde Verde, verde Lealtad Del grupo Guerrín Y al Carlos Aguilar Para que se aida Para la tanquera Amado Cruz Lealtad, lealtad, lealtad Buen nombre Vale El grupo Garín Carlos Raúl Y al Carlos Aguilar Mañana a las dos de la tarde El primer toro Por la tanquera Se la aportó Y para el Firmen Llamo Rojo 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 Dinamita gun Que se cholle Dando la viernes Arriba el toro Dos minutos El campeón del salve Que interese Que es lo que pasó Por rastrillo Toro largo Largo Buen ganado Vale Gordo Blanquito Bañadito Correlón Toro echado Puro Llamo Dinamita gun De Francisco Aponte Ven que interese Picando y pegan de tara Separe tara Dinamita gun De Francisco Aponte Ven que interese Ayeriza FA Miguel Ángel Aponte La gente la cobra vale El pelotero La cobra aponte Un minuto Tomo Hérganos Se cho Continúa Al fin de año De Francisco Aponte Vente que interese Pregando el toro Treinta segundos Y nos vemos Venido Carlos Soto Mi pelón es fidosa ¿Hoy llegaste a qué hora, pelón? Debe tener como 12 horas aquí ¿Para qué? 10 y media, una 10 y media, 12 horas ¿Alborsaste? Vine mi tagú Tiempo vencido El resultado del turno número 16 Y último por hoy quedó así Dinamita con una colega efectiva Lealtad, dos colega efectivas Y para el turno 36, cuatro minutos